¡Hola amigos! Una vez más me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Angélica Álvarez y esta vez estoy en Saporri, un restaurante de comida italiana. Y conmigo está Francisco que nos va a platicar qué podemos encontrar aquí. ¿Cómo estás Francisco? ¿Qué tal Angélica? Muy bien, gracias. Oye, platíquenos, ¿qué nos ofrece Saporri? Claro que sí, Saporri es un restaurante italiano, más que nada es artesanal. Entonces tenemos desde las pastas hechas aquí, ensaladas, tenemos platillos fuertes, risottos. Y bueno, como podrán ver la carta no es tan extensa, pero es porque cuidamos los insumos que tratamos que sean la mayoría orgánicos o frescos. Oye, qué rico. Y dime, ante esta contingencia pues no hay forma de consumir aquí. ¿Cómo le podemos hacer para probar estos ricos sabores de Italia? Claro que sí, Angélica. Fíjate que por el momento tenemos a domicilio, personalmente yo los llevo los pedidos. Y también tenemos el famoso pick-up, que es el hablar, ya sea por teléfono o por WhatsApp. Tenemos el pedido, pasa por usted por él. Y encima le damos un 10% de descuento por el pedido. Bueno, y también hablando de la parte social, platícanos más o menos cuántas familias se benefician de trabajar aquí. Claro que sí, por el momento tenemos 7 familias trabajando aquí. Bueno, desde que está el cocinero, los chefs, los lavalosas, carteros, tenemos alguien de recursos humanos. Sí, entonces más que nada estamos abiertos para seguir apoyándolos a ellos. Perfecto. Y por último, danos la dirección, los teléfonos a donde podemos comunicarnos con ustedes. Sí, claro que sí. Bueno, la dirección es Rufino Tamayo, número 68, esquina Casi Díaz Ordaz. Y bueno, el teléfono es 777-241-8492. Ese es del restaurante. Y tenemos dos teléfonos para hablar a celular o WhatsApp, que son el 777-3050-381 o el 777-266. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos esta rica opción de comida italiana. Muchas gracias, Francisco. De nada, muchas gracias a ustedes por venir.